qué tal esto es san benedetto collections quisiera mostrarte esta hermosa estatuilla de san juditas está hecho en una sola pieza en madera de arce está tallada y pintada a mano el tamaño es de 8 pulgadas está hermosa es de origen italiano es una verdadera pieza única recuerda que nada de lo que te ofrecemos aquí en san benedetto collections está bendecido necesitas llevarlo a bendecir a la parroquia a la cual perteneces puedes adquirirlo en nuestra tienda principal que es san benedetto collection el enlace lo puedes encontrar en nuestro perfil aquí en tick tock shop